Hola, ¿cómo están las niñas? Las niñas que son las futuras madres reproductoras de la casa la consentida, la otra Elena y ella es la toñeca la toñeca así que le dará ver vaya, póngase ya póngase linda es la que próximamente nos dará los lechones también la tercera primero va esta segundo va la aquella y por último esta la quinta la quinta la quinta que no no